Ahorita les voy a mostrar unas cuantas movidas que pueden usar en algún ataque real, ya sea en la calle, en el colegio, en cualquier parte. Son movidas de defensa personal, así que tomen en cuenta ciertas cosas. Por ejemplo, las movidas que vamos a realizar, yo las voy a realizar en moción lenta, para que ustedes puedan tomar en cuenta cómo es la movida, cómo se agarra, qué no se agarra. Y bueno, pues a la hora de hacerlo en una pelea real, ustedes deben contar con la agilidad y la sapienza suficiente, así que chequen. En esta parte, se flexiona la pierna hacia atrás y se hace presión con la cadera en la columna del contrincante. Esa es una movida excelente para inmovilizar, ya sea a cualquier persona, a cualquier maleante, a cualquier carterista que ustedes tengan la opción de dominar. Bueno, pues en esta parte, ya si el carterista cuenta con una navaja, con cualquier cosa, ya es más fácil desarmarlo. La primera movida fue un ataque yendo hacia la parte baja del oponente, tratando de sorprender las piernas. Ahora nos trataremos de ubicar en una parte muy ventajosa, que es la parte de la espalda, donde el oponente no nos puede agarrar con dificultad, es imposible que nos agarre. En esta posición tenemos casi todas las ventajas sobre el oponente. Aquí podemos tumbarlo, podemos castigar la espalda, podemos llevarlo hacia la lona o hacia el piso con mucha facilidad. Pero es más fácil castigarlo. Como ven, si el oponente hubiera tenido algún arma en su mano izquierda, fácilmente uno se la puede sacar. Pero desarmado ya es más fácil golpear a este maldito. El violento Robin, muy pronto en un cuadrilátero, enseñándole más movidas de lucha libre. El violento Robin, muy pronto en un cuadrilátero, enseñándole más movidas de lucha libre.